Solo por hoy no te enfades. Cuando aparezca el enfado, la rabia, la ira, obsérvalas en el cuerpo, respíralas y no permitas que te controlen. Piensa que nada es tan importante como para hacerte perder el control. Solo por hoy no te preocupes. El pasado es historia, el futuro es imaginación, solo el presente nos pertenece. Lo único real es el aquí y el ahora. Ahora, la ansiedad, el miedo, la preocupación nacen de la anticipación, de preocuparnos por algo que no es real, que es ilusorio. En el aquí y en el ahora nunca hay miedo. Solo por hoy agradece. Solo por el hecho de pensar que es Dios, el universo, quien nos mantiene con vida, surge en nosotros un profundo agradecimiento por todo lo que tenemos y por todo lo que nos va llegando. Solo por hoy trabaja duro. El trabajo personal con uno mismo requiere de una continua observación de todos nuestros hábitos mentales. El esfuerzo radica en mantener una actitud meditativa en todas nuestras acciones sin perder el objetivo final, la paz interior. Solo por hoy sé amable. Ama a todos. No desprecies ni rechaces a nadie. Fomenta actitudes positivas como la amistad, la compasión, la unidad con todos los seres. Piensa, recuerda, que todos somos diferentes gotas de agua, pero de un mismo océano.